La explosión destrozó las lunas de estas dos viviendas, ubicada en la calle 29 de agosto en el distrito de Florencia de Mora. Se trataba de la extorsión de un grupo de delincuentes a un comerciante de zapatos, a quien le exigen el pago de 10.000 nuevos soles, a cambio de no atentar contra su familia. La cosa es que a mi cuñado lo están extorsionando ya hace varios días, y como él ha cambiado los chips de su celular porque lo amenazan con matar a sus hijos, con venir a hacer daño acá a la casa, entonces él ha cambiado los chips ya, y como cuatro, él, cada vez que lo pone su chip, hay llamadas perdidas de diferentes celulares. ¿Y qué no le pasó a eso? En la madrugada han venido y han puesto una dinamita y ha explotado acá, mi puerta la ha abierto, le ha roto el seguro de adentro, acá la reja, mira, está toda desentrada, no se puede abrir. Claro, son mis nietos, mi hijo, ¿no? Se trabaja solamente para mantenerse, no para... Si ellos han hecho casa, lo han hecho cuando todavía se ha podido hacer, ahora esta casa ya es antigua, no es de ahorita que la han hecho. Efectivamente, desde hace unas semanas, sujetos desconocidos mandan mensajes de texto y hacen llamadas amenazadoras. A Andrés Alvarado Campos le piden el pago de cupos para no asesinarlo. La reja y las lunas de esta vivienda fueron destruidas. Según la policía, los sujetos habrían utilizado una dinamita. Un fuerte sonido nada más. Cuando me salió a ver, la calle estaba llena de humo. ¿No ha podido matar algo? Claro, sí, tengo tres hijos pequeños acá, por eso estoy preocupada, por eso justamente he hecho la denuncia, porque tengo tres hijos. Yo ya estoy vieja, bueno, a mí que me hagan lo que quieran, pero mis nietos todavía están en una flor, que están creciendo esos niños. Afortunadamente, este atentado solo causó daños materiales. El comerciante teme por la integridad de sus hijos y de su familia. La denuncia ya fue interpuesta en la comisaría de Florencia de Mora. Tengo por la vida de mis hijos, porque son por mis hijos que me preocupo. Claro, y uno no tiene dinero como para estar dándoles tanta plata que piden ellos.